Gracias, Stan. Sí. Ojalá no me hubieras salvado. Pobre, gracias. Ojalá no me hubieras salvado. Lo sé. Pero todos hemos pasado por eso. A veces solo hay que... aguantar un poco a que pase el temporal. Mira, aquí todo el mundo tiene un sitio. Solo que a veces se tarda un poco en encontrarlo. ¿Conoces a los demás? Ese de ahí es Walter. Vale, puede que beba demasiado, pero es buen tío. Y ese es Jimmy. No te acerques a él si no se ha pinchado su dosis. Y esa chica es Martes. Está embarazada. Pobrecilla. ¿Por qué me ayudaste? No iba a dejar que murieras congelada. Te iba a metir al bote a la basura. No lo dejaba. Me sentía obligado. No es para tanto. Es tan caliente las manitas, ¿no? No lo voy a dar otra vez. No lo voy a dar otra vez. Hola. Están pasando los coches por encima nuestro. ¿Eh? Sí, sí. Vamos, en la calle. ¡Vaya! ¡Ha resucitado! ¡Aleluya, lo vamos a ser, Señor! ¡Bienvenido a nuestro reino más! Tengo los resultados de las pruebas, Stan. Lejón. Pues a la chica tenías cosas que hacer ¿Qué chica? Pues si es para la visión Se ha quedado ahí con esto Que sí, que sí Todos te saben lo mismo de calentarse las manos ¿En todos? ¿Aquí también? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No nos queda nada de comer Tenemos que hacer algo ¿Qué dices? ¿Quieres ver cómo funciona todo por aquí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Claro! Vamos allá, super a robarte A lo mejor va en la despensa, tiene una despensa ahí que tira ¿Dónde me voy a llevar? Tenemos que conseguir unos 5 dólares para comer caliente. Probaremos aquí. Con suerte el frío hará la gente más generosa. No le van a dar nada. No le he dado yo. ¿No le has dado? Claro, lo que sé. Sí. Voy a probar por allí. Ahora, yo voy a sacar a Martínez porque tiene cara de pena. Tiene mala cara, tiene cara de enferma. Qué desgraciado. Y si no, siempre Hayden puede darle una hostia a uno y quitarle la cartera. No, bueno, gata, que te lo quites. Por favor, una monedita. Mujer, dime. Siéntate mujer, dile. Oye, tío, déjate el marca. Y me das 50 céntimos. 50 centavos. Eh, se agradece ¿Qué hace? ¿Qué tanto frío tiene esta mujer? Si, vamos a abrigar que esta gente Pecho, ahí se pizza Perdón, yo quiero pizza Le dije, si no te gusta, te puedes largar Justo lo ha dicho cuando he llegado ya, es que es maleducado Maleducado, poco Vámonos, por favor, víctima, por favor, estoy loca, me puede dar 50 centavos ¿Por qué no te buscas un trabajo? Pero, ¿qué me ha pasado? Esto no es lo que yo quería Vamos a ir por trabajo, papá, es que hay algo ¿A cuál? ¿Al restaurante? No me dejan cruzar, hay mucha nieve Voy a llamar a Alnestrán No tengo dinero Ah, es un cajero, vale, vale, vale No podemos coger el dinero ¿No soy una ladrón? Qué tonta, tía ¿No estás robando a nadie? ¿Y lo de banque? ¿Qué loco? A ver, loco No está cogiendo dinero a la gente Está cogiendo dinero a los hijos Tenemos bastante Vamos a ver cómo le va a Stan Madre, yo no se compran todo supermercado Que robar a la gente Pero no está robando a la gente Robin Hood ¿Qué te vas? ¿Y esta de noche? Pues mal ¿Y tú? Ya me enseñé la pasta Este no lo deja ir ya Me cago en... Jodie, ¿de dónde has sacado tanta pasta? Por... por ahí Jodie Si has robado ese dinero Tampoco va a echarle a nadie en falta Ya podemos comer esta noche Están... Bien A los delíberos No es que haya matado a nadie No existía de delíbera Comen todos, eh Ahí delíberan al sistema Aún ya está para comprar la ropa del niño Que va a parir la noche Voy a comprar algo de comida No te vayas La cara de la que ha puesto Con el sueñito que empieza a ser No ayuda, ¿eh? ¿Eh? La cara de esta con el sueñete Que empieza a ser no ayuda No, 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 no Así, todo medio... Sí, medio... Ve Algo en su... Al restaurante, sí Ah, sí lo han dejado cruzar ¡Uh! ¿Qué llevas en la bolsa, viejo? ¡No! No quiero problemas ¿Problemas? ¿Problemas? ¿Eso es una falta de respeto? ¿Crees que somos unos macarras? ¿Crees que somos unos macarras? Venga, ya, tíos ¡Ya te digo, colega! ¡No! 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 ¿Habéis visto? ¿Os habéis fijado como se ha doblado entero? ¡Apartaos de él y no os haré daño! Está grabando ¡Coño! ¿Vas en YouTube? Si el pordiosero tiene no odia Sigue grabando Vamos a demostrar Cómo tratamos aquí a las putas ¡Coyos! ¡Buee! ¡No, vale! ¡Hostia! Me estaba rascando Esta palabra ¡Esta palabra es un peor! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Me espabila, Leide! ¡Hala! ¡Hala! ¡Para, vale! ¡Hala! Él es el inicio ¡Hala! ¡Hala! La cámara Ya como has hecho eso Lo aprendí en el ejercito ya pero eran cuatro tíos contra una niña cuatro imbéciles ni siquiera sabían pelear Vámonos antes de que vuelvan Está bien No sé ¿Qué sabías que el hombre está aquí? Otra vez, que no te tires Tírate, ya está, se me ha acabado con tu sufrimiento Le metieron una buena palita ¿Hm? Hora de comer He echado la tarda de ellas Tiene un micro, ¿no? Sí Mira, es el grupo aquí Vamos, sírvete Mirad He traído hasta chocolate de postre ¿Chocolate? O sea Tío, ya ni siquiera me acuerdo de cómo sale ¿Qué leches te ha pasado, Stan? Una pelea Una pelea De no ser por Jody, seguiría allí tirado Si lo hubierais visto, había cuatro tíos Y Jody les dio para el pelo a todos ¿Y cuándo sales de cuentas? En un mes Lleva días sin dar patadas Ojalá esté bien Su novio solía pegarle No quería el bebé Seguramente la habría matado Walter ¿Cómo acabaste tú aquí? Yo era profesor de instituto Pero me quedé sin dinero para pagar unos préstamos Perdí la casa, el trabajo, a mis amigos Y acabé como un sin techo más ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Me encontré el puente hace unos seis meses Me topé con Walter Jimmy apareció luego Martes llevará aquí, ¿cuándo? ¿Tres semanas? ¿Jimmy? ¿Estás bien? Tengo frío Estoy helado ¡Drogas! ¿Y tú qué cuentas, Jodie? No nos has dicho casi nada de ti ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Hice cosas de las que no estoy orgullosa Hasta que me di cuenta de que me usaban Sé que... Os va a sonar muy raro Pero soy diferente Y por eso toda mi vida se ha ido en la mierda Dices que eres diferente, Jodie ¿En qué sentido? Nací... Nací con un don O lo que otros llamaban don Pero es una maldición Me arruinó la vida Me convirtió En la persona que soy hoy Un monstruo Un error Me detesto Parece que Jimmy no es el único con problemas de drogas Son buenas latas, eh Cuidado las latas de que son Dale ¿Qué le doy? Ah, vale ¡Paparado! 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 Me han dado encima a hacer algo ¿Será un pescado? Bueno, con las manos ¡Qué pesado! ¿Qué van a hacer? ¿A toda la barriga? ¿Quieres saber cómo está tu bebé? No, y es sábado Sábado ¿Quién algo único con el bebé? No fastidio Claro Dame las manos Siempre que me lo sepa No te preocupes por él Todo está bien ¿Cómo lo sabes? Lo sé La he visto Jimmy Una cachetada ¿Qué le hago? ¿Qué le hago a Jimmy? ¿Qué le hago a Jimmy? Lo bueno, tú eres strange Está hecho una mierda Te he hecho una mierda Te he hecho una mierda ¿Qué le hago a Jimmy? ¿Qué le hago a Jimmy? ¡Qué le hago a Jimmy? ¡atgeña! ChLOifica ¿Qué le hago a Jimmy? A la curada Ah, los dos tienes que poner los dos en el punto Ya, ya no me duele ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Magia ¿Qué quieres saber? ¿Qué puedo ayudar? Nada, no nos pongan las manos atrás en el sitio Yo voy a ver si encuentro algo para beber Gracias por la comida Voy a echarme un poco Buenas noches Que durméis bien ¿Se meten? ¿Tiene el colchón ahí? Sí, todo el colchón ¿Me agarra? Se te ayuda a la pelea, ¿no? Se ha postropado Uf, está un poco de cine, ¿eh? Martes Es él Tiene contracciones Una ambulancia Necesitamos un hospital entero No No, no Un hospital, no Me quitarán al bebé Nadie me va a quitar a mi bebé Por Dios Por Dios, niña Si aquí no tenemos de nada Ni mantas Ni agua caliente Nada de nada Mi bebé No quiero que mi bebé se muera Aguanta Aguanta, aguanta Cálmate Tranquila Tranquila Estarás bien Escucha, Jimmy Si sigues calle abajo Verás un edificio abandonado Busca un modo de entrar Ahora mismo Venga Walter, tú siéntate aquí Ayuda Martes, ¿vale? Jordi, ven conmigo Vamos a buscar lo que hace falta ¿Y tú, niña? Ni se te ocurra tener ese bebé Hasta que volvamos Eso intento Pero más vale Que os deis prisa Está aplanada Joy, vamos Con él, ¿no? Con él Vale, vale Eh, tío Hostia Es sábado Mira, haz lento tú ¿Qué hacemos? ¿Conoces algún médico? No Y de todos modos No tenemos para pagarlo ¿Y qué vamos a hacer? Es el cajero Quiero que este bebé Tenga una oportunidad Por pequeña que sea En este mundo de mierda Quiero que esté abrigado Que tenga pañales Un biberón Y ropa decente Como cualquier persona No permitiré Que nazca debajo de un puente ¿Me oyes? Vale ¿Y cuál es el plan? No tengo ninguno Pero ya surgirá algo Vamos Ya lo di Ahí dentro Ahí de todo Solo tenemos que entrar ¡Maldita sea! Tiene que haber un modo ¡Tiene que haberlo! Déjamelo a mí ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo Sí que sí Pero Ahí está Señal Sí señores Clientes El establecimiento Está abierto Diablos ¿Cómo has hecho eso? Luego te lo explico Ha sonado a Cogemos lo que necesitamos Y vámonos ¡Joder! ¡Joder! ¡Una larga! ¡¿Cómo se me ha pasado? Date prisa La poli llegará En cualquier momento No revienta ya He cogido lo que he podido Vale Lerguémonos de aquí Y vamos Estáis ahí Daos prisa Ya ha roto aguas ¿Has entrado en el edificio Que te dije? Sí, sí Walter está con ella ¡Venga! ¡Démonos prisa! Ya la ha llevado Allí todo Joder ¿Hm? Que la ha llevado El edificio Y todo ¿Ya? ¿Qué? ¿Dónde está la espalda? Yo un trino La dejo Calle para abajo ¿Hm? Es por aquí ¿Dónde está la espalda? ¿Dónde está la espalda? Perdón Llegáis a tiempo Creo que el bebé Quiere salir ya ¿Y ahora qué? ¿Sabéis cómo se hace? ¡Fuera! Todos Menos Jody Solo quiero a Jody Vamos, venga Bueno, normal, ¿no? Bueno, normal Es que estuviera en un hospital No me digas que lo tienes ahí Oye, tengo que decirte que nunca he hecho esto antes Bueno, ni yo tampoco Pero no quiero que estén todos ahí mirándome mientras me retuerzo de dolor Bueno No te preocupes Tranquila, nos apañaremos bien Seguro que no pasa nada No será muy difícil, ¿no? Venga, vamos a quitarte los pantalones ¿Y ahora qué? Vamos a cata la bolsa A ver si está la... Alejandra ¡Calor! Necesitamos calor ¡Va! Vamos de eso, mujer, tío. Vamos, tómate en este colchón. Aguanta. Vale, puedes hacerlo. Aguanta. Respira, ¿vale? Respira, Martes, no te pares. Dentro, fuera. Dentro, fuera. ¡Ya respiro! ¡Que ya respiro, coño! ¡Vamos, en tu boca! ¡Empuja! ¡Ya casi está! ¡Vale! Esa empieza a no empujar. Lo estás haciendo bien. Vale, vas muy bien. ¡Ya la veo! ¡Veo la cabeza! ¡Eso es la cabeza! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Eso! ¡No! ¡Lo has conseguido, Martes! Vale, hay que cortar el cordón. ¡Hola, hija! Se va a morir. Se va a morir. ¿Eh? Se va a morir. La chica se va a morir. Vale, lo he cortado el cordón y lo he dejado así tal cual. la pinza de esa de la patata hemos tenido problemas mi niña pero saldremos adelante tú y yo te lo prometo nada va a poder detenernos buscaría a los demás toma le saltea o Jimmy pero ¿qué? ¿pequeña? es una niña su nombre es Zoe ¡Joder! ¡Qué cosa más bonita de cría! Cuidado con esa lengua, Walter. Entiende todo lo que decimos. No, no es solo una preciosidad. Es magnífico. No podría haberlo hecho sin vosotros. Sin Jodie. Eres un milagro, Jodie. Nuestro milagro. El parto más rápido de cuarenta. ¿Y limpio? La placenta se ha quedado ahí. Ya se ha quedado duchada y todo. Ahí vienen los problemas. ¿Qué? ¡Jierda! Es que el puto se pone ahí y parece que sea una cosa... Una mosca, solo lo que hay en la pantalla. Aiden, ayúdame. ¿Por dónde? Bueno, bueno. Aquí tengo que decidir que ayude y a quién le ayude. ¿Dónde están? Es que no... ¡No podemos salir! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme! Ya está, este juego la tía tiene que estar siempre tosiendo o... O quejándose el puto. O quejándose el puto. Pero es que hago, tío. Es que hago. ¿Qué le hago? ¡Ve camino! ¡No avanza! ¡No avanza la jodida! ¡No avanza la jodida! ¡No avanza la jodida! ¡Tú has puesto! ¡No avanza la jodida! ¡No avanza la jodida! ¡No avanza la jodida! ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿En mi cavo? Mi tío, que no hay ningún tío competente en esta casa, en este sitio, ¿o qué? Está guiñado No, 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 yo voy contigo No, no, iré yo sola Aquí está Jamie, ¿no? O sea Ahí lo pasan Martes, Martes y el bebé, están arriba Tenemos que salvarlas antes de que todo se venga abajo Ella hace todo, ¿sabes? Los demás todos saben corriendo ¿Qué explicación tiene? Cuando tienen que correr, no corren, ¿te das cuenta? No hay problema, no hay problema No hay problema genético, Dios mío ¡Socorro! ¡Ayudadme! Neutrón, salta Salte No voy a poder Si puedes No voy a llegar Si puedes, no, salta ¿Cómo no vas a llegar ahí? Si no se mueve Tendremos que moverlo Vale Vale, no voy a ir Ahora lo quiero ¿Ves que no llegabas? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Vete! ¡Ya! ¿El bebé ¡Salva al bebé! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Difiquí a ver otro camino! ¡Mierda! 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 Pero ¿qué pasa? siempre se ha dicho mujeres y niñas primero no, últimos en el incendio no hay salida, ¿qué hacemos? tienes que confiar en mí, ¿vale? ¿qué dices? que la guiño que la guiño ¿qué estás haciendo? ¿por qué haces esto? ¿y si iba a ser la Judy sacando el stand? ¡ayuda! ¡joder! ¡vamos, Judy! ¿por qué no? porque se fue la palera encendida venga, Judy, tú puedes vamos, vuelve, vuelve ¡no, no! ¡no, no! respira ¡despleganta por allí! ¡venga, rápido! ¡pocura grabarnos todo! ¡no va a morir! ¡Judy! ¡Judy, por favor! ¡oxígeno! ¡necesitamos oxígeno! ¡por favor! Por favor, no nos dejes. ¡No nos dejes! Aquí. ¿Cómo estás, Roddy? ¿Bien? No puedes estar todo el día mirando por la ventana. Te vamos a poner esto. ¿Y qué hacéis ahí? He dicho que no se acabó. Malgasta saliva, Jordi. Por enésima vez, no eres como los demás. Hay normas. No cuidarás como ellos. Mejor que te acostumbres. La sección para los marchas. He dicho que no se acabó. Quiero que esta vez tenga una oportunidad, por pequeño que sea, en este mundo de mierda. Quiero que esté abrigado, que tenga pañales, un biberón y ropa de centeros. Yo no permitiré que nazca debajo de un puente. ¿Me oyes? No solo tiro. Eres un milagro, Jordi. Las entidades. Las entidades. Ahora los ojos no son perdidas. Estoy muerta. No. Ah, salga del pozo. Vale. A ver. ¿El ritmo del pozo? Sí. Ah, que tengo que acercarme ahora. Yo soy cosa con las televisiones yo desde Little Nightmare. Hayden. Esperad, mi niña. Dejadme verla. Solo una vez. Pero, pero es mi bebé. Devolvédmela. He cambiado de opinión. Quiero quedármela. Vamos a sedarla. Por favor, quiero verla. Por favor, por favor, dejadme verla. O sea, ya de nación. Quiero a mi hija. Por favor, quiero verla. ¿Quién? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me enseñas esto? Era. ¿Era mi madre? ¿Qué? La guerra de los mundos, ¿no? ¿Qué estás pensando en lo mejor? ¿Listo? ¿El apocalipsis? ¿Esto es el futuro? Uf, es peor todavía. ¿Y este? ¿Hayden? ¿A mí? Es que no sé qué es eso. Parece un peli. No, 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 no quiero volver. Quiero quedarme contigo, Aiden. ¡Aiden! ¡No! ¿Qué quieres? ¿Por qué, Aiden? No quería regresar. ¿Qué han puesto el periódico ahí pegado o qué? Dale. No, la bolita. No, la bolita. Es que la buena la del florecente no entiendo. La bolita. Entiendo el florecente. Amor. Es que tienes que amar. Es que para poner dos pies en el suelo te pidan los botones. Es que ya me parece ya... Vamos a ver qué hay ahí. Voy al baño. Mala que la tienes eso. Pelota corto quiere decir que han hecho pruebas otras con ella, ¿no? ¿No? Pelota corto porque... Ha dejado años, ¿eh? Sí, es ella. Contrusiones y fracturas de cráneo. Lleva varios meses en coma. ¿Podemos verla? No lo sé. ¿Son de la familia? Somos de la CIA. Se busca a esta chica por traición. Así que traemos una orden de arresto, si es lo que quiere ver. Vale. Vengan por aquí. ¿Ha ido? A la ventana. A la ventana. O sea, queda en la cornisa, ¿no? Porque está medio bruta. ¿Y bien? ¿Dónde está? Qué raro es su habitación. Debería estar aquí. ¡Joder! Se ha ido por la ventana. Es imposible. Es un quinto. No ha podido saltar por la ventana. Pide ayuda. Esa chica no puede escapar. Ojo, los osos. Ojo, los osos. Al principio, ¿cómo está en control poli? ¿Señorita? No, ¿no? Sí que está. Está todo desordenado. Al principio, el juego nos dicen que si queremos verlo ordenado o cómo está desarrollado la historia. A ver, el 52% le ha dicho la verdad, Stan. Lo has hecho tú, ¿no? El 34% ha hecho lo que dice falta para el dinero. Bueno. No es suficiente dinero porque ya no es caliente. El 64% no has ayudado a todos los después de cenar. ¿Qué después de cenar? Decía, les dije cenar y te voy a ayudarlos. El 92% ha salvado a todos del incendio. Hostia, hay 8% que ha quemado a alguien, ¿eh? No se han intentado suicidarte. No se han intentado 64%. Has vencido a los matones. Un 4. Luce. El 69% no se ha hablado sobre Hayden. Claro. El 48% no se ha excavado del edificio. No te has enterado del destino de los matones. Sí. ¿Quién se ha enterado del destino? Bueno, sí. La primera noche. A ver, sin techo. Trólogo. Y ahí empieza el juego después. Bueno, vamos a ver este trozo de principio y lo dejamos ya. Esto lo vimos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Solo hasta que averigüen lo que está pasando. Por favor. Sí, claro. De las galletas. Tú, ¿te acuerdas que fuiste con la galleta? De la madre y todo el rollo. Todo lo mismo. Cuando ella estaba en la habitación. Susan, vámonos. No lo alargues más de la cuenta. No hay pares en la habitación. Es que no son sus pares donde ha cogido. Es verdad. Eso habían puesto. Bueno, pero a lo mejor le había cogido cariño. Eres fuerte. Sé que lo eres. No hay pares. Jodi. Sé que es muy duro dejar tu casa y a tu familia. Pero aquí es más probable que podamos descubrir lo que pasa. Podemos averiguar cómo protegerte. Nadie puede protegerme. ¿Qué hay bien? Tus cosas están en esa maleta de ahí Cole y yo estaremos al lado Si necesitas cualquier cosa o si pasa algo malo Llámanos e iremos enseguida ¿Vale? La habitación cerrada es sin mentir Hacen ninguna de la ventana que dio el sol Buenas noches Bueno, pues ahora sí lo vamos a dejar Gente, porque estamos tocadillos El sueño, la verdad La verdad es que, bueno, pues puesto un poquillo Y el juego pues a veces es muy paradito Y hay que enterarse bien Aparte, llevamos ya cerca de dos horas Una hora y 45 Suficiente para esto Para este stream A ver, ¿dónde me cambio? Ya, sin querer Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis, está el primer capítulo subido a YouTube O el segundo subirá esta semana Y bueno, pues este stream Que lo partire en dos Y lo volveré a subir también a YouTube Igualmente lo podéis ver Igualmente aquí en Twitch Durante 30 días, me parece Y nos vemos en el próximo Muchas gracias por vernos Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!